Muy buenos días, me alegro verles en este comienzo de año. Espero que estén entusiasmados con planes, con cosas por hacer para este año, que Dios les guíe en todo lo que tienen en mente para este año. Y quiero que hablemos de algo para comenzar y luego vamos a invitar a nuestro hermano Diego, que tiene algo que compartir con nosotros. Pero quiero comenzar hablando de lo que han sido las noticias en estos días. Seguramente ustedes están al tanto de lo que fue la reunión en una ciudad suiza que se llama Davos. Algo que está sucediendo cada año. Desde hace ya varios años alguien tuvo la idea de reunir personas que son como los intelectuales que quieren preguntarse hacia dónde va el mundo, qué podemos hacer para evitar problemas. Y esta conferencia de este año tuvo una asistencia de unas dos mil setecientas personas entre líderes políticos, de gobierno, empresarios, intelectuales, economistas, ambientalistas, periodistas, un poco de gente que se ha reunido en este año a tratar el tema, la cooperación en un mundo fragmentado, la cooperación en un mundo fragmentado. Y ya el título de esta conferencia de este año nos deja ver que ellos saben que el mundo está fragmentado. Hay problemas, hay dificultades, se trataron muchos temas, pero entre estos cinco son los más importantes. La guerra y cómo afecta la guerra a todo el mundo. Tal vez nosotros no estamos directamente en esa guerra, pero algunos afirman que sí, es una guerra en la que Occidente y Oriente otra vez están enfrentados. En este momento Alemania está pensando, enviamos tanques, no enviamos tanques. Y entonces los alemanes dicen, bueno, enviamos tanques a Ucrania si Estados Unidos también envía ciertos tanques. Y Estados Unidos dijo, no los voy a enviar porque son tanques muy finos y no los queremos dañar en esa guerra. Es más o menos porque dicen que son muy difíciles de manejar. El tema es que ese no es el centro. El centro es qué implicaciones tiene enviar armamentos y continuar ayudando a Ucrania. Y al mismo tiempo es hasta dónde ayudamos a este país. Y si de pronto este país le da por invadir algunas regiones rusas y Rusia se pone mal bravo y todo comienza así. La Segunda Guerra Mundial comenzó con cosas sencillas, invasiones pequeñas. La Primera Guerra Mundial comenzó con un asesinato de una persona. Así que todo puede pasar en una guerra. Pero la guerra ha cambiado el mundo, ha cambiado la economía, las sanciones que se imponen, las cosas que suceden con la guerra. Ese es el primer punto que se trató, cómo manejamos este tema de la guerra. El segundo punto importante que se trató en esta conferencia en Davos, en Suiza, este año, del 16 al 20 de enero. El segundo punto es el creciente desmoronamiento de la unidad interna de las naciones. La inestabilidad social, la lucha entre las fuerzas radicales internas a las naciones, el racismo, la desigualdad económica y todos los problemas que hoy están en todas las naciones. Algo está pasando y parece que internamente las naciones están acudiendo, los políticos están acudiendo a promesas radicales, a dividir las naciones para tener votos. Y eso ha llevado a una inestabilidad enorme, a crisis sociales en muchos lugares, cómo manejar eso, cómo pueden las personas que están al frente de las naciones y los presidentes hablar sobre cómo manejar estos temas. Luego, el tercer punto es la guerra económica, que es una consecuencia como de la guerra militar, la guerra económica es una guerra que no es convencional, es la guerra de los dineros, es la guerra de la información, es quién tiene la información. Mi hermano Víctor estuvo visitándome el viernes y me di cuenta que yo no sé mucho de computadores, él es un genio de computadores o al menos sabe bastante de computadores, pero hay gente que son absolutamente extraordinarios. O sea, hay ejércitos de personas que hay detrás de computadoras que entran a las naciones y cambian cosas y alteran y envían mensajes falsos y cambian la mentalidad de la gente. Es una guerra informática que nosotros no nos damos cuenta cuán importante es, ¿no? La compra de Elon Musk, de Twitter, todas... No, de Twitter no. ¿Sí fue de Twitter? Eso es parte de esta guerra porque Twitter es China, ¿no? Y quién maneja la información, qué tipo de cosas suceden cuando yo tengo los medios y yo soy el dueño de los medios, qué cosas llegan a la mente de la gente. Esa es otra guerra. La guerra económica, la inflación, los movimientos de capitales hacia economías más rentables, pero que quiebran la economía de países débiles. Cuando un país queda sin capital para trabajar, pues queda en angustias. Todo eso fue el tercer punto. El cuarto punto es el que ya conocemos, que tanto se habla, el cambio climático, la crisis energética, las catástrofes que se originan con el simplemente existir como humanos, el manejar nuestro carro, el hacer cosas en la naturaleza para proveernos de materiales, para edificar, para construir, para la industria. Todo eso tiene un impacto y están mirando cómo ese impacto reducirlo, pero cuánto cuesta reducir el impacto de no producir petróleo, por ejemplo, ¿no? Nos vamos a devolver a qué época, cómo vamos a vivir, nos vamos a devolver a épocas antes de la industria, nos vamos a volver a una época rural, pero la humanidad es tanta, somos tantos ya sobre este planeta que, bueno, ¿cómo alimentar tanta gente? No nos podemos apartar de la tecnología. Entonces, todos son temas que ellos estuvieron tratando y que se seguirán tratando. Pero el cambio climático y la crisis energética son supremamente importantes. Lo estamos viviendo aquí en Bogotá, que se supone que en enero es un mes de calorcito, de solecito, y el frío ha sido tenaz en estos días, al menos aquí en Bogotá. Y, finalmente, la migración forzada. La migración forzada es por muchas razones. Se da por razones políticas, económicas, por razones variadas, por el clima también, por los cambios que se están presentando en lugares muy fríos. La gente, a veces, se agota de vivir en lugares tan extremadamente fríos, se van hacia otros lugares. Se estima que en esta década, ahora, estos son problemas que van a marcar los temas de esta década. Estamos en el 2024 y lo que resta, ¿no? 23 y lo que resta del 24 en adelante, son los temas que van a marcar las noticias. Pero se espera que en esta década, unos 200 millones más de personas, 200 millones de personas migrarán hacia otras regiones en búsqueda de mejores condiciones de vida por tantas causas, ¿no? Así que va a haber un movimiento enorme de personas. Ayer estábamos en el sepelio de un amigo, hermano del pastor Álvaro Palacio, no sé si ustedes conocen o se acuerdan. Álvaro Palacio, crecimos juntos en la iglesia, juntos nos desarrollamos dentro de la iglesia. Él es pastor ahora en Toronto, en Canadá. Y el hermano murió súbitamente el jueves y ayer fueron las exequias. Pero en la reunión de la familia, lo que yo pude ver es que muchos de las familias de uno, de las esposas o de los esposos, todos tienen personas en el extranjero que se han ido. Otros están planeando irse. Hay una persona que fue pajecita de nuestro matrimonio, que ahora ya es mamá, casi abuela. Increíble. Ahí nos damos cuenta cómo va pasando la vida, ¿no? Y entonces tuvimos la oportunidad de abrazar a esas personas, dos hermanas muy lindas, muy queridas que estuvieron. Están en todas nuestras fotos como pajecitas, ¿no? Y ahora son personas de empresa y son personas que tienen, pues, sus empresas. Y una de ellas trabaja en la parte inmobiliaria. Y ella me decía, mira, en el Estratos 5 y 6, la gente, o hay muchas personas que están vendiendo y están tomando sus capitales. Y hasta luego. Se está vendiendo propiedad. No es tan fácil vender en Estratos 5 y 6, pero hay muchas personas que están migrando. Este asunto de irse para otro lugar no es solo de Colombia, es de muchos lugares. Muchas personas quieren ir a vivir a otros lugares. Hay una migración constante. Y eso es otro tema. Cómo van estos líderes a manejar esos asuntos de la migración. Y cómo evitar que todos estos capitales, golondrina que se llaman, es decir, gente que toma sus dineros y se los lleva para otra parte porque les da miedo, porque no rinden suficiente. Y se los llevan a otros lugares a donde rinden mejor. Pero eso hace que las personas que están en esas naciones entren en mayor pobreza, mayor inflación, cuando los capitales son considerables. Y eso hace a su vez que las personas que no tienen trabajo se vayan para otras partes a buscar cómo solucionar estos problemas. Son temas de los que se trata en estas reuniones anuales de Davos en Suiza. Así que el mundo está en unas circunstancias como lo que pasó en Davos es una radiografía de los temas que aquejan a todo el mundo, a todas las personas, las angustias, los problemas, las preocupaciones que tiene el mundo. Y una señora que es la, ella es la directora general del Foro Económico Mundial. Foro Económico Mundial, que es el título de esta organización que organiza estos encuentros en Davos. Ella dice, el panorama de riesgo a corto plazo está dominado por la energía, los alimentos, la energía, los alimentos, la deuda y las catástrofes. Los que ya son los más vulnerables están sufriendo y los que se califican como vulnerables están aumentando rápidamente, tanto en los países ricos como en los pobres. El clima y el desarrollo humano deben estar en el centro de las preocupaciones de los líderes mundiales, incluso mientras luchan contra las crisis actuales. La cooperación es la única forma de avanzar. Y por eso pusieron el título, la cooperación en un mundo fragmentado. Pero cuando uno se va a mirar si hay cooperación en el mundo, ¿hay cooperación en el mundo? No, hay cooperación en el mundo. Cada uno quiere su tajada de la torta, cada uno quiere su sistema político imponerlo, cada uno lucha por lo suyo a nivel de países y dentro de los países iguales. Una lucha, el ser humano está siempre en pelea. Somos peleones, el ser humano es pelietas o no. No, sí, el ser humano es codicioso, el ser humano es complejo. Y además a esto nuestra presencia en este mundo está trayendo todos estos cambios que nos van a afectar. Así que ese es el mundo en el que vivimos. Ese es el mundo también que no nos debe asombrar nada de lo que está pasando porque sabíamos que esto iba a ser así. Las profecías, las declaraciones de Dios acerca de cómo iba a ser el tiempo del fin, nos lo dejó claro, tan claro. Hace tanto tiempo el Señor Jesucristo en Mateo 24 nos hablaba de crisis, de alimentos, de epidemias, de guerras, de cambios climáticos. Tal vez Él no se puso a hablar de que van a venir unos tiempos de cambios climáticos, catástrofes, sequías, lluvias impresionantes, inundaciones. No lo explicó como la ciencia lo explica hoy, pero hoy tenemos lo que Él anunció, lo que Él dijo que iba a suceder. Así que no nos debe asombrar, ni tenemos que estar como diciendo, oh, ay, no, yo no sabía eso. El Señor nos lo anunció hace mucho tiempo, que todo esto iba a ser así y que además el amor de muchos se iba a enfriar. Es decir, a medida que hay esta angustia por sobrevivir y a medida que alcanzamos millones y miles de millones, ya pasamos los ocho mil millones, ¿no? Ocho mil millones de seres humanos sobre la tierra. Entonces, cada uno quiere pan, cada uno quiere pollo, cada uno quiere cosas y entonces esa lucha va a venir, esa lucha es un mundo complejo. Sin embargo, Dios nos dice cuál es nuestra actitud, cuál debe ser nuestra actitud en medio de todas las circunstancias del mundo. En Romanos 13, en Romanos 13, versículo 9, dice, Pablo explica que todo, todos los mandamientos de Dios se resumen en amar al prójimo como a sí mismo, que el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y ese es el mandato para nosotros. Dios, cada vez necesitamos entender más este tema. Dios nos llama a hacer luces en medio de todo lo que pase. Dios nos llama a hacer luz en medio de cualquier circunstancia que nos toque vivir. Una de las cosas que me decía ayer el pastor Álvaro, que viajó inmediatamente desde Canadá con sus hijos, vino, pero estábamos charlando ahí y me decía, Héctor, sea cual sea el lugar donde vivimos, sea cual sea el lugar donde estemos, todos estamos siendo probados, todos tenemos que hacer el bien, todos tenemos que vivir la vida que Dios quiere, donde quiera que estemos. Y sí, no importa en qué lugar, en qué sociedad, cuán rica sea, cuán pobre, cuán difícil, lo que sea, de alguna manera Dios nos manda a que amemos al prójimo como a nosotros mismos y que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto dice Pablo en el versículo once, Romanos trece, once, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Entonces, Pablo aquí nos dice que entre más oscura sea la sociedad, más difícil, más compleja, todas las cosas que hemos oído, a mí me asombran noticias, me hacen doler el corazón, como estas personas que dicen extranjeros, ¿no? Extranjeros. Pero estos extranjeros tenían a un hombre muerto en la casa que habían violentado, se metieron a esa casa, mataron al dueño, lo tenían debajo de la cama y luego secuestraron a alguien más y los pescaron cuando tenían a este secuestrado. ¿Oyeron la noticia o no? Creo que esas cosas son escalofriantes. La gente como está asesinando, matando en esta locura. Es por miedo. Hay mucho miedo de toda esta circunstancia. Y la gente, entre más miedo, uno ve cosas horribles y uno dice, Señor, ¿hacia dónde vamos? Señor, esta sociedad. Pero no nos asustemos. Las cosas iban a ser así. Dios nos dijo, van a ser así. La noche está avanzada. Como que las cosas se ponen oscuras y a veces entramos en crisis y decimos, Señor, este mundo está terrible. No, no se preocupe. Así iba a ser. Así nos dijo el Señor que iba a ser. Pero nos dice, pero se acerca el día, se acerca el tiempo en que Él va a venir. Y ahí es donde hoy quiero que hagamos ese énfasis de que necesitamos vivir creyendo, vivir por fe en que se acerca ese día. En medio de que la noche avanza, necesitamos tener convicción de que se acerca el día. Es nuestra fortaleza para vivir en un medio complejo, en un medio difícil, en un medio terrible. Solo esta mañana, mientras que esperábamos a Juan Carlos, salió un muchacho que yo decía, hizo todas las cosas horribles que ustedes se puedan imaginar en un momentico. Ahí en un momentico en la esquina y nosotros mirándolo con Paulinita. Y yo le decía a Paulinita, mamita, es como un animalito. No tiene nada, tiene temor. Nadie le enseñó. ¿Quién sabe qué cosas está viviendo? Porque a uno le das como a veces rabia y uno quiere ir y darle un tanganazo, ¿no? Pero eso no lo va a cambiar, eso no lo va a cambiar. No, es que hay tantas cosas. Es un mundo oscuro, malo, que produce ese tipo de personas. La noche está avanzada, pero la esperanza nuestra es, se acerca el día. Y dice, como se acerca el día, dice Pablo, desechemos las obras de las tinieblas y nosotros necesitamos vestirnos de las armas de la luz. Nosotros necesitamos ser voceros de la luz en medio de toda tiniebla. Necesitamos tener luz dentro de nosotros. Nosotros necesitamos llenarnos de la luz de Dios y de la fuerza y del poder y del espíritu de Dios para poder ser luz a un mundo que está en tinieblas. En Juan capítulo 8, versículo 12, Juan capítulo 8, versículo 12, el Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, de la vida de él morando en nosotros. Entonces, nuestra responsabilidad, nuestro reto, nuestro deseo, nuestra oración es que la vida de Dios esté en nosotros, la luz de Dios esté en nosotros y que él nos dé el poder, la fuerza para no dejarnos arrastrar de las tinieblas, para no dejarnos arrastrar de la desesperanza, de la angustia, de que, ay, ¿qué pasó hoy ahora? Y uno entra en crisis, y uno entra en miedos, y uno entra, ¿qué está pasando? Ya sabemos qué está pasando. Dice la Escritura que la noche avanza, las tinieblas avanzan, pero eso anuncia que el día está más cerca. El día es el día de Dios cuando él trae su reino, sus bendiciones, su sistema, su bendición, todas las promesas. Ese día se acerca, pero mientras tanto nosotros necesitamos luchar contra estas tinieblas en las que estamos. Y él dice, el Señor Jesús dice, el que me sigue, el que me sigue no andará en tinieblas. Así que nuestra oración en este momento es esa. Señor, ilumíname, lléname de tu luz, lléname de tu presencia, lléname de tu gozo, de tu esperanza, que yo no entre en desespero, que yo no entre en angustia, que yo no entre en que no vea ese día, en que pierda la esperanza de que se acerca el día del favor, el día de la bendición. Dios está obrando con nosotros en medio de todo lo que pueda pasar a nuestro alrededor. Dios está obrando con su gente, con su pueblo. A veces no vemos los resultados de nuestra oración. A veces las cosas se demoran. A veces tenemos que sufrir la maldad del mundo. ¿Como quién, por ejemplo? ¿Quién sufrió que decía que este hombre se angustiaba viendo todos los días los hechos perversos de la gente a su alrededor? ¿Quién era? Dice la Escritura que él vivía en una sociedad terrible donde las personas hacían cosas inaceptables y él decía, Señor. Pero él, dice la Escritura, fue un hombre de fe y confió en que el día iba a venir. Y él murió en esa absoluta confianza esperando el día de Dios. Ahora, la prueba a veces nos debilita. Las pruebas, las angustias, especialmente en algunos casos la enfermedad. Yo creo que Satanás sabía muy bien ese tema porque ya en el caso de Lot le dijo a Dios que no dará el hombre por su salud. Quítale la salud y verás cómo reniega contra ti. Y Dios le dijo, listo, quítale la salud, te doy permiso, que le quites la salud, le guardas la vida a Job. A Job, guárdale la vida, solamente no le quites la vida. Y Job tuvo que pasar esta angustia de la enfermedad. Y no entendía por qué Dios con todo su poder y con toda su grandeza no le quitaba la enfermedad. Y Job entró en una crisis en que era un hombre de Dios que confiaba en Dios pero se preguntaba por qué Dios no lo favorecía, por qué no contestaba su oración. Y Job le decía, Dios, baja de allá y hablamos. En ese desespero. Pero Dios estaba haciendo algo con él. Dios lo estaba perfeccionando. Dios le estaba mostrando cosas que al final Job, final se dio cuenta, al final de su vida, le dijo, Señor, yo creía que yo te conocía, yo creía que yo te entendía, pero ahora, ahora, ahora entiendo, ahora mis ojos te ven. Dios está haciendo con nosotros cosas similares y necesitamos tener esa confianza. Necesitamos tener la confianza de que Dios está con nosotros, así como estuvo con Job, así como estuvo con Lot, allá en Sodoma, en Gomorra, como Dios ha estado con todas las personas con las que él ha estado obrando, como estuvo con su pueblo Israel en la esclavitud. Ellos no entendían y uno mismo no entiende por qué Dios permitió la esclavitud de su pueblo. No entiende por qué los asirios, Babilonia, todas estas cosas que a veces son tan duras para el pueblo de Israel y para los judíos, pero Dios nunca los abandonó. Dios está haciendo una obra. Tiempo oscuros, tiempos difíciles y a veces a nosotros también nos atacan los tiempos difíciles. No vemos que Dios nos oiga, no vemos que Dios responde, vemos es que Dios se demora, que esta enfermedad no pasa, que parece que las cosas son difíciles y se están agravando, pero Dios nos dice que pongamos nuestros ojos en el día, en que viene el día. Hay un ejemplo de cómo debemos estar esperando y cómo debemos mantenernos esperando en la confianza de que Dios es fiel en lo que promete. Cuando Dios le dijo a Israel que se tomara Jericó para entrar ya a la tierra prometida, Dios le mandó al pueblo así en Josué capítulo 6, Josué capítulo 6, en el versículo 2 dice que el Señor le dijo a Josué, mira, miren la declaración inicial, yo he entregado en tu mano a Jericó. Es la declaración con sus varones de guerra y todo lo demás, pero ahora aquí viene la estrategia, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez y esto haréis durante seis días y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero así que oigas el sonido de la bocina todo el pueblo gritará gran voz y el muro de la ciudad caerá. El ejemplo tiene que ver con esto que el primer día dieron la vuelta y nada pasó y el segundo día dieron la vuelta y nada pasó no veían ninguna cosa pasar en los muros no había grietas no había no había evidencia de que estuviera pasando nada y el tercer día salieron dieron vueltas y nada pasó y el cuarto día yo creo que algunos dirían que estamos haciendo dando vuelta ustedes son bobos que ustedes entran los que se desesperan entran las personas que dicen pero llevamos cuatro días llevamos cinco días no está pasando nada mire no hay nada no hay evidencia de que pase nada pero Dios les había dicho cómo hacerlo llegó el séptimo día llegó el día séptimo y le dieron la primer vuelta y nada pasó y tal vez algunos decían pero que al menos se moviera un ladrillo si es que habían ladrillos al menos que se moviera una piedra pero nada se movía nada pasaba nada aparentemente nada sucedía y la segunda vuelta del séptimo día y la tercera vuelta del séptimo día y yo me imagino como siempre hay personas que se desesperan y dicen no yo no ya me cansé ya no voy hasta luego nos vamos y pierden la fe pero algo sucedió en la última vuelta del último día el muro cayó y es lo mismo que Pablo nos dice no la noche está avanzada las tinieblas avanzan pero va a llegar el día y la hora el día y la hora alguien ponía un ejemplo que me llamó mucho la atención lo estuve leyendo también lo estuve mirando es el ejemplo de cómo Dios hizo los animalitos especialmente a las águilas no estuve leyendo ese ejemplo de la águila me llamó la atención es uno de los ejemplos de todos los animalitos que ponen huevos pero en el caso del águila me llamó mucho la atención el águila es monógama ¿sabían que es monógama? quiere decir que busca pareja para toda la vida qué ejemplo ¿no? qué ejemplo y el asunto es que cuando tienen sus huevitos la hembra es la que cuida los huevos y el macho es el que trae de comer y ella está ahí adivinen cuántos días tiene que estar ahí los huevos ustedes saben son duros son bien duros y no hay evidencias especiales de que nada esté pasando por dentro pero por dentro está pasando todo ¿qué le dice al águila que se mantenga? no sé es la información que Dios le dio Dios preparó al águila para que no se vaya no se desespere tenga fe digámoslo así no creo que los animales tengan fe no sé pero lo estoy diciendo de esa manera el asunto es que el águila tiene que estar 43 días más que mes y medio mes y medio con la seguridad a veces uno de esos dos se va a perder uno de esos dos polluelos cuando nacen a veces pelean y uno queda vivo pero el asunto es que se quedan ahí 43 días manteniendo el calor de los huevos con la confianza y la seguridad de que en el día 43 nacen esos polluelos no hay evidencia no sacan la cabecita y dicen aquí estoy siga ahí tranquila no no hay evidencia alguna lo cual es muy distinto a como es el ser humano porque el ser humano uno puede incluso poner el oído y puede incluso oír o el médico le hace a uno oír el latir del corazón a los cuantos meses late el corazón del bebé muy pronto muy pronto y luego uno ve que se mueve y a veces la mamá está por ahí y el bebé pum le da su patadita aquí y dice ahí está ahí está son evidencias muy claras de que el bebé viene pero en el caso del águila y de los animalitos que tienen huevos no ven evidencias a no ser que nosotros no sepamos pero el huevo es duro el huevo no se mueve no saca paticas por ninguna parte el polluelo el aguilucho es algo de fe y me gusta ese ejemplo porque para nosotros es lo que dice esa escritura la noche está avanzada la oscuridad y las tinieblas están allí pero viene el día el mensaje es ese que nosotros necesitamos ser como las águilas mantenernos ahí calentando el huevito porque viene el día necesitamos hacer nuestra tarea el águila no se desespera el águila no pierde la esperanza no pierde la fe el huevo va a dar un aguilucho quédate ahí quédate y cuando nosotros entremos en crisis cuando nosotros entremos en dudas cuando nuestras oraciones no son contestadas cuando parece que los problemas están siendo más duros de lo que podemos imaginar y decimos señor donde estás el ejemplo es mantente calentando el huevo tal vez ese sea un ejemplo para decir mantente haciendo lo que Dios te mandó hacer Dios nos mandó hacer luces mantente haciendo el bien mantente haciendo lo que Dios te dijo que tenías que hacer tranquilo el día viene el día va a venir él nos dijo que iba a haber un tiempo de oscuridad de tinieblas de problemas de angustias de pruebas de dificultades pero el día viene mantente haciendo el bien mantente haciendo lo que es correcto así que aquí es donde quiero invitar a Dieguito porque Dieguito tiene un ejemplo muy lindo su testimonio con Jenny entonces Dieguito bien puedes pasa cuéntanos y ustedes mirarán cómo cómo se relaciona esto con el tema del sermón bien puedes hermanos buen día bienvenidos quiero empezar con un poquito con lo que decía el pastor y es uno se desespera muy fácil Dios mío por un ejemplo muy sencillo uno está sale el bus qué pasó con el bus dos minutos tres minutos Dios mío entonces a veces cuando uno busca la la guía del señor pues aún más es más es más angustioso uno orarle orarle al señor y Dios mío pero pues yo estoy acá estoy contigo y y no no escuchar esa respuesta pero entonces es es la conclusión a la que llega el pastor es ser pacientes es confiar en confiar en el señor confiar en que se está trabajando para algo y confiar en que ese momento va a llegar entonces quiero comentarles iniciar comentándoles que pues con mi esposa nos casamos desde el año 2012 quiero agradecer primero que todo a los pastores porque ellos en ese primer momento con el tema del matrimonio también fueron un apoyo grandísimo y nada pues en ese momento nos dedicamos fue a como a mejorar nuestro nuestro tema económico nuestro tema de educación y ya como pasados cuatro o cinco años dijimos bueno pues yo creo que ya es el momento como que la familia crezca cierto entonces pensamos pues empezamos en la tarea el tema y pues pasó como un año año y medio no nada entonces ya decidimos consultar a a unos médicos primero fuimos a donde un médico particular conocido de la familia y pues le hicimos los hicieron los exámenes respectivos a ella a mí y pues teníamos problemas Jenny tenía pues tenía problemas con el tema de la evolución de la ovulación yo también tenía algunos problemas entonces pues el médico nos dijo simplemente pues podemos iniciar el proceso de inseminación bueno todo el tema vale como unos treinta milloncitos más o menos entonces pues bueno muchas gracias pues vamos a pensarlo y volvemos seguimos como en el tema de la tarde y dijimos señor le oramos tanto al señor diciendo señor por favor yo siempre desde yo creo que desde antes de casarnos yo le dije a Jenny yo siempre he querido tener una bebé yo siempre he querido tener una niña entonces nada pues dejamos un poquito ahí el tema y después fuimos a otro médico en profamilia fácilmente nos dijo ah bueno otra vez nuevamente los exámenes si mire tienen esto estas dificultades entonces pues si quieren empecemos el procedimiento entonces ya ya para un mes antes del inicio de la pandemia dijimos bueno empecemos el procedimiento el inicio del procedimiento era que que a mi esposa Jenny le iban a a inyectar tres inyecciones era por una semana que esas inyecciones lo que iban a hacer era como generarle más óvulos entonces pues bien el médico dijo yo estimo que pues con estas inyecciones pues el cuerpo le tiene que producir por lo menos unos 10 12 óvulos todo listo entonces nosotros todos juiciosos bueno entonces tiene que ir a cancelar mire el medicamento 7 millones de pesos un medicamento así en una cajita de icopor bueno nos fuimos contentos para la casa una semana juiciosos nos colocamos el medicamento y pues volvimos a los exámenes listo doctor como nos fue bueno pues la verdad salieron solo dos óvulos uno grande 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 pues si quieren podemos trabajarlo pero lo podemos pinchar ese pinchacito o sea el procedimiento como tal de pincharlo y estudiarlo vale como unos 23 millones de pesos y pues el pinchacito puede ser solo agua o puede servir entonces pues y había otro bolito también como muy pequeñito y el doctor dijo pues es muy pequeñito no creció entonces dijimos bueno doctor díganos cuál es su recomendación usted que piensa con esos dos puede trabajar digo la verdad no entonces eso fue prácticamente nos cogió la pandemia eso fue en marzo de la pandemia entonces ahí quedó quedamos ahí varados quería retomar un punto a iniciar cuando fuimos al primer médico él nos dijo pues bueno también está la opción de adoptar cuando él nos dijo adoptar yo dije o sea nosotros nos miramos y dijimos no o sea esa idea a nosotros no se nos pasó por la mente y ahorita cuando fuimos después al de pro familia entonces pues ahí sí pues nosotros nos miramos y dijimos bueno lo consideramos pero entonces ese médico también nos dio otra opción que era bueno pues si de pronto pues los óvulos de Jenny no funcionan pues podemos conseguirnos un óvulo entonces pues nosotros dentro de nuestra ignorancia porque nosotros no sabíamos entonces le dijimos doctor pero si digamos si ese óvulo y mi esperma se colocan dentro de dentro de Jenny pues me imaginamos que algo va a tener de Jenny no sé algún rasgo no 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 es el va a ser usted y ese y ese óvulo lo que le dé a la niña o al bebé ese esos rasgos pero de su de su esposa no va a tener nada entonces nosotros dijimos no no definitivamente esa no es la opción nos entró la pandemia pues tuvimos el tiempo para para reflexionar en la allá en la casa encerrados dijimos pues señor nosotros la verdad te hemos pedido tanto tanto por por tener un bebé y y si tu voluntad es que no lo tengamos así biológicamente pues señor vamos a optar por 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 mirar pues el tema de la adopción entonces ese es otro de los momentos muy bonitos en los que los pastores nos han acompañado y es que pues antes de cualquier cosa nosotros les pues les comentamos todo el tema y y las palabras del pastor en uno de sus ejemplos fue pues que ellos no venían no veían ningún problema porque pues nosotros somos hijos adoptivos del señor entonces eso fue lo que nos dio como más fortaleza más tranquilidad y pues en lo que fue esos dos años de la pandemia pues empezamos el tema el tema de la adopción que los talleres nos acompañaron los pastores mi familia bueno era era todo el tema más que todo virtual y bueno presenten papeles todo el tema y ya para hace un año precisamente en enero del dos mil veintidós ya simplemente fue la última reunión con la psicóloga con la con la trabajadora social y pues nada nosotros estábamos tranquilos confiados en el señor pues dijimos bueno señor gracias esta es esta ha sido siempre tu tu guía pues lo vamos a hacer de esa manera nosotros como que ya habíamos descansado ya habíamos aceptado la la decisión del señor en decir bueno señor muchas gracias si nos quieres hacer padres de esta manera pues fabuloso y resultó entonces ya en enero del dos mil veintidós que Jenny desde diciembre que Jenny ay no que estoy mal que me duele todo que entonces ay ella le echaba la culpa a todo lo que habíamos comido en diciembre porque que el jamón que el queso que y fuimos a los médicos no no lo que usted tiene es una gastroenteritis va a ser donde vaya a tómese esto no lo que usted tiene es colon inflamable que y yo no sé mi esposa tenía una de sus de sus citas con uno de los médicos que siempre la veía le dijo doctor es que tengo esto 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 y esto no mire haga un favor necesito que eso fue un miércoles necesito prueba de embarazo urgente listo entonces no fuimos yo le he dicho jenny pues mandemos el hacer ay sí 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 pero es que ya nos habíamos hecho yo creo que años atrás unas dos o tres y o sea que uno hacerse esas pruebas y y ver no caso negativo entonces en esa oportunidad listo era un miércoles urgente listo se la mandó a hacer el jueves pía cita con el médico cita con el médico hasta el otro viernes o sea ocho días después listo empezamos a mirar todos los días el resultado el resultado nada nada menos mal era urgente ¿no? nada llegamos hasta el viernes el viernes la cita era como a las cinco de la tarde miramos como a las cuatro en el sistema no no parecía nada bueno vámonos a la cita con el doctor porque qué más hacíamos doctor mire pasó esto 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 que la gastroenteritis que la todo entonces finalmente el otro doctor nos mandó a hacer una prueba de embarazo pero pues no ha salido el resultado no pues les cuento que el resultado ya salió ustedes no lo habían visto pues felicitaciones nosotros quedamos la verdad asombrados lo único que fue mirarnos y agradecerles al señor por ese momento que fue hace fue hace un año fue el 15 de enero en el momento que nos enteramos que mi esposa está embarazada y fue darle gracias al señor porque fue algo tan es que no tengo más palabras es un milagro del señor él nos guió él nos guió siempre Jenny siempre cuando cuenta esta historia dice yo la verdad yo siempre yo ya había perdido la esperanza pero Diego él nunca perdió la esperanza él siempre confiaba y decía el señor me va a escuchar y seguíamos orando por eso y gracias al señor ya después que bueno ya después nos enteramos de que Jenny quedó embarazada pues nosotros también con ese con ese temor porque uno tiene temor de que bueno que sí que está sí está aquí en la barriga pero se está moviendo no se está moviendo como decía un poquito el pastor por el ejemplo del huevito entonces fueron fueron esos ocho nos enteramos después de dos meses de embarazo que pues de ese tema y pues fueron unos meses de embarazo también como que un poco angustiantes un poco estresantes porque es es saber que el señor nos había dado ese ese milagro de vida pero de lo de algo que nos daba también tranquilidad es que una también un hermano también de la iglesia nos decía no ustedes tienen que tener tranquilidad porque si el señor les da les dio ese regalo nadie se lo va a quitar entonces esa tranquilidad esa confianza que nos dio el señor es lo que no sé nos permitió como que visualizar ese ese momento visualizar ese ese milagro del señor ese esa petición que nosotros tanto tanto le pedimos al señor durante todos estos años entonces quería compartir con ustedes precisamente unas unas imágenes por lo menos esta es cuando mi esposa tenía un par de meses de embarazo este ya es cuando hicieron un por parte de la familia un baby shower con como a los seis meses si mal no recuerdo en junio del año pasado y ya esa es nuestra bebé que nació el 27 de agosto y ya ahorita que está más enorme ya va a cumplir cinco meses y está muchísimo muchísimo más grande si si creo que es la siguiente si tienes la otra ahí ah mira ah eso fue ese fue mi regalo de cumpleaños ese fue mi regalo de cumpleaños y ya y ya gracias a Dios pues el el señor la bendecido es muy fuerte eh nuestra hija se llama Valerie y yo creo que es el mejor regalo del señor muchas gracias qué les parece qué les parece Dios es bueno Dios es muy bueno por eso dice Romanos 8 sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme su propósito son llamados y en Gálatas por eso nos dice también la escritura el apóstol Pablo dice que por esas cosas porque a veces nos parece difícil complejo hay dificultades hay decepciones hay tristezas hay desánimo Pablo dice no se cansen no se cansen Gálatas 6 9 no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo a su tiempo vamos a cegar si no desmayamos pues lo que nos cuenta hoy Dieguito es la historia de quién en las escrituras se acuerdan de alguien bien bien importante de Abraham 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 Dios le prometió ese hijo pero pasó el tiempo y nada y nada y nada y nada y no es que nadara sino que nada pasaba nada sucedía y entraron en desespero en angustia y ellos tomaron una decisión el asunto es que en Génesis 17 15 dice dijo también Dios Abraham en un momento de desespero en un momento de tristeza de Abraham en un en un momento en que él ya había perdido absolutamente toda esperanza de tener otro hijo con Sara o un hijo con Sara él ya había perdido toda ilusión de ese hijo y él creía y estaba seguro que el hijo era el hijo de la promesa era Ismael en ese momento Dios se le apareció a Abraham y le dijo a Saraí tu mujer no la llamarás Saraí mas Sara será su nombre y la bendeciré y también te daré de ella hijo sí la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones reyes de pueblos vendrán de ella entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón a un hombre de cien años ha de nacer hijo y Sara ya de noventa años ha de concebir y dijo Abraham a Dios señor ojalá Ismael viva delante de ti deja de ilusionarme no es como el mensaje señor ya ya no me ilusiones más no me digas más cosas cumple todas las promesas en Ismael y ya y dejemos así a veces nosotros queremos hacer las cosas de otra manera queremos que Dios haga otras cosas queremos inventar nuestro propio futuro a veces nosotros queremos inventar nuestras propias soluciones pero Dios tiene la solución él tiene la bendición para nosotros y Dios le contestó ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él y Dios cumplió su promesa y cuando llegó el tiempo nació Isaac así que Dios nos manda Dios nos dice que vivamos confiados en sus promesas que nos mantengamos ahí empollando sus huevos aunque no veamos nada aunque no se mueva aunque no parezca que está pasando nada en todos estos tiempos difíciles complejos todas estas tormentas y cosas que pueden pasar en nuestro mundo cosas que se puedan dar dificultades angustias que podamos vivir contra toda evidencia el señor va a cumplir sus promesas viene el día su día llega va a venir aunque nuestra realidad muestre que no es posible aunque los médicos digan no sirve no se puede no hay posibilidades Dios hace cosas en contra de lo que a veces la misma razón nos puede decir Dios cumple sus promesas en medio de toda circunstancia de toda prueba él cumple sus promesas así que hermanos vivamos por fe y no por vista gracias señor por este momento gracias señor por este tiempo gracias por este testimonio tan conmovedor